¿Cuáles son los elementos que nosotros como católicos, creyentes, personas de iglesia, debemos tener en cuenta para evitar satanizar, estigmatizar una fecha como estas que se ha popularizado, que es mucho más cultural que cualquier otra cosa, muy a pesar de sus orígenes? Bien, siento yo que el cristiano está llamado a formar su conciencia bastante, a tomar criterio de las cosas, a usar de una lógica común, ¿sí? El Señor mismo lo dice en su palabra cuando les dice a los fariseos, hipócritas, ustedes saben leer los signos de los tiempos, saben cuando viene lluvia, cuando va a ser calor, cuando va a ser bochorno, ¿cómo es posible que usted no sepa interpretar ciertas cosas? Entonces, yo creo que no todo está escrito absolutamente en la Sagrada Escritura, ni tampoco durante toda la tradición se han contemplado todas las cosas, por lo tanto, hay un rango muy amplio en el cual nosotros tenemos que discernir. Este punto es fundamental para todos los cristianos, saber discernir, discernir los espíritus de bondad, de los espíritus también de oscuridad, saber discernir, cada cristiano está llamado a eso, a poder descubrir a través de una labor de cotejar, cotejar muchas cosas, pues cuál debería ser el camino que uno debe tomar, ¿sí? Insisto, no todo está escrito, no toda la iglesia nos dice tienes que hacer esto, 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 sino que tú como cristiano tienes que tomar la determinación de servir, obviamente contamos con la ayuda de muchos pastores que nos van indicando cuál podría ser el camino, ¿cuál es la cuestión? Ahorita ustedes lo estaban hablando, que nos encontramos con posturas bastante extremas, ¿no? Unos por un lado que son absolutamente laxistas, ¿no? Entonces, pues eso no pasa nada, celebra como si mejor dicho no hubiera mañana, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿sí? Y por otro lado está también la otra postura que es ver al diablo en todos lados, ¿no? O sea, como que esto es malo, esto es del diablo, esto es una oración satánica. Entonces, yo siento que estamos llamados a conocer ambas posturas, a conocer sus pros, sus contras, a entrar en un discernimiento en el que podamos tomar un criterio justo, equilibrado y sano. Entonces, pienso yo que el fundamento, el fundamento que nosotros hemos de tener siempre es que Dios está por encima de todo. Dios tiene el poder, tiene la fuerza, la gracia para vencer cualquier mal, cualquier circunstancia que hay en este mundo. Bien, dicho todo esto, que es como la base de lo que, digamos, el pensamiento que yo normalmente manejo para hablar acerca de estos temas, pues quisiera rescatar el hecho de que Halloween es una fiesta que tiene muchos orígenes, no hay una, digamos, así como un origen absolutamente claro de cómo fue que inició toda esta cuestión, sino que hay muchas teorías. Algunos lo ven por allí en el mundo celta, otros lo ven por allí en Irlanda, que tiene pues raíces celtas, ¿no? También en Bruselas. Hay muchas, muchas variantes. Después la transformación que se fue dando en Norteamérica, que se volvió una fiesta un poco más comercial. En otra oportunidad también, digamos así, por otra fuente, por otro lado, el origen cristiano de esta fiesta, que de hecho su nombre indica esto. Halloween significa Old House Eve, que más o menos vendría a ser la víspera de todos los santos. De tal manera que decir Halloween es un acrónimo de una palabra muy cristiana, la víspera de todos los santos, porque el primero de noviembre, como ustedes bien saben, se celebra el día de todos los santos. Es el gran día de la santidad. Entonces, para prepararnos a esa gran solemnidad, la iglesia pedía que se hiciera una vigilia de oración, de alabanza, de acción de gracias y todo lo demás. Entonces, ya te vas dando cuenta que se toman dos vertientes diferentes, una con unas raíces paganas, efectivamente, y otra con unas raíces eminentemente cristianas. Y de hecho, el nombre, el nombre de la fiesta es cristiano en el fondo, Halloween. Como todo comienza a cambiar, es decir, nunca nada es estático, sino que siempre es dinámico. Y en esta dinámica, pues se fueron construyendo muchas cosas negativas y otras positivas. Vamos a ver. Los orígenes célticos, pues tienen unas raíces por allá, unas historias muy particulares, hasta interesantes, de espíritus que visitaban, que si no les daban comida o les daban algunos frutos, entonces les iban a hacer algún daño. Entonces, que se les llevaban los hijos, más o menos contaban las historias. Entonces, los padres de familia lo que hacían era disfrazar a sus hijos de animales para que no se llevaban los espíritus. Son historias como las que nosotros escuchamos aquí en Colombia, de nuestras leyendas populares, de la llorona, de la magdalena, bueno, en fin, de la patasola, etcétera. Todas estas leyendas por allí que están en la mentalidad, ¿no? Y esas celebraciones de disfrazarse y todo eso van teniendo poco a poco muchas variantes, un gran desarrollo, hasta llegar a lo que conocemos. Creo que lo que importa es lo que hoy tenemos, hoy tenemos. ¿Qué es lo que hay en esta celebración de Halloween? Pues básicamente lo que vemos año tras año, que los niños, especialmente los niños, se disfrazan y piden dulces y la pasan bien. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, vemos que hay una fuerte, hay un fuerte trabajo espiritual oscuro. Este día empezó a considerarse como un día de una gran conexión espiritual con el mundo de los muertos, con el mundo de los espíritus, y entonces ha sido aprovechado como, digamos, una solemnidad, que es más bien una burla del primero de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, una burla de ese día desde lo satánico, lo esotérico, y entonces efectivamente, es claro, este día hay mucha actividad de carácter, digamos así, oscuro, esotérico, muy fuerte satánico, ha sido aprovechado en este sentido, ¿no? Entonces tenemos dos, como doce situaciones diferentes. Una de una celebración, entre comillas, muy inocente, que es la de los disfraces y la de pedir dulces, y la otra, que es la de los brujos y toda esta cuestión, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aclaro una situación. No es que exista un día para Satanás. Todos los días son días del Señor. Esto que nos quede claro, por eso al principio lo decía. No existe un día en el que Dios como que dejó de trabajar y se quedó quieto. No. El 31 de octubre es un día del Señor. Es un día de Dios. Que hayan algunos personajes por allí inestrupulosos, con muy malas intenciones, que hacen porquerías, sí, eso es verídico. Pero eso no significa que el 31 sea un día de Satanás, un día de maldad, un día oscuro. No, porque todos los días son días del Señor. Esto depende de nuestra fe, que lo creamos verdaderamente. Entonces, algunas personas quieren interpretar que por el hecho de que hoy sea, ese día se hacen tantas cosas del mal, entonces todo lo que se hace, todo, absolutamente todo lo que se hace en Halloween, es de Satanás, es del demonio, y mejor dicho, todo está vinculado con él. Sí. Cuidado. Cuidado. Esto es darle más poder a Satanás del que se merece, ¿no? Cierto. Es como creer que Satanás tiene tanto, tanto poder que realmente ese día desapareció Dios. Lo relegó completamente entonces. No. Yo siento que tenemos que volverle a dar esa connotación cristiana al Halloween. ¿Qué hacemos? Tenemos una fiesta que se celebra por doquier. Y que cada vez más se está volviendo, digamos así, una celebración con elementos también que son oscuros. Bueno, esto sí también lo tengo que decir. cuando hay disfraces que no son bondadosos, que no transmiten paz, sino que al contrario, son calaveras, son personas de como chorreando sangre, son máscaras que asustan, demonios, brujas, etcétera. todo eso sí, claro, ahí sí hay una connotación que no es agradable, no es cristiana. Pero en términos generales, por ejemplo, cuando un niño se disfraza, yo qué sé, de superhéroe, de princesa, una niña, cuando son disfraces, digamos así, inocentes, sanos, pues, yo no veo personalmente allí una adoración a Satanás. ¿En qué me baso para decir esto? Jesús lo decía, todas las cosas malas proceden del corazón, del interior del ser humano. Del corazón salen el robo, la envidia, la mentira, todas las perversidades, todo este mundo sale de aquí, de lo interior. Y le dicen los fariseos, hey, porque es que ustedes se preocupan mucho de lo exterior. Se fijan demasiado en las apariencias y no atienden lo que hay aquí. De aquí se salen porquerías. De aquí se salen porquerías. Y es muy particular que muchos adultos se refugian en ese tipo de cosas para decir que un disfraz, un niño disfrazado, está venerando a Satanás. Pues te digo una cosa, querido hermano, y es que cuando tú mientes, cuando tú haces porquerías allí en tu vida íntima, donde nadie se da cuenta, allí sí que estás venerando a Satanás. Y nadie se ha dado cuenta. A los pelados, como si los vemos que están disfrazados, entonces ahí sí les caemos. Pero nosotros, que a veces sí tenemos el corazón podrido de los adultos, ahí sí no vemos la acción de Satanás, que eso sí que es una veneración, eso sí que es un rechazo, el pecado de Dios. Entonces, siento yo que aquí lo que el Señor nos dice es como no seamos hipócritas, no seamos hipócritas, como le decían los fariseos, que se preocupaban de lo exterior, de sanar lo exterior. No disfrazes, no hagas, no salgas, no busques dulces. Y lo que realmente cuenta, eso sí, como nadie se da cuenta, por allí en el confesionario es donde se sana. Seamos consecuentes, y miremos con una lógica, con un criterio. Un chico, obviamente, un niño, cuando se disfraza, no le está rindiendo culto a Satanás. En ningún momento está diciendo eso. ¿De qué depende que haya idolatría o culto a Satanás? Pues de la intención del corazón. De esto depende, de la intención del corazón. Yo siempre suelo poner este ejemplo, el de las imágenes, porque los católicos caemos exactamente en la misma crítica que nuestros hermanos separados nos hacen. La crítica que nos hacen nuestros hermanos acerca de tener imágenes. Bien sabemos los católicos que tener una imagen no es adorar esa imagen. Sí. Que cuando yo tengo una imagen de la Virgen María, yo no estoy idolatrando a María. Yo la tengo ahí para que me recuerde a mí, la presencia de María, que me acompaña, y a quien yo puedo venerar. Es decir, un respeto muy grande, un amor muy profundo. Pero yo obviamente, es que no soy un imbécil, perdóname la expresión, de creer que esa imagen es Dios. O sea, por favor. Eso es claro para los católicos, ¿no? Y de hecho muchas veces hablamos con los evangélicos, les decimos, oye, no, es que mira, te explico, es que tener una imagen no significa idolatrar. Del mismo modo, que un niño esté disfrazado, no significa de ningún modo idolatría. O sea, es que yo no entiendo de dónde se sigue dos cosas tan distintas, ¿no? El niño en ningún momento tiene su intención, uy, voy a adorar a Satanás. O sea, no se sigue una cosa así, ¿no? Entonces, bien, creo que aquí está como, digamos, así como el panorama en general. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto los católicos? ¿Lo celebramos? ¿No lo celebramos? ¿Qué hacemos? Pues tenemos una fiesta que ya tiene, ya ha cogido demasiada fuerza y que a los niños les gusta. Yo he visto con mucha tristeza algunos niños en los colegios donde sus mamás, pues, no les permiten, sobre todo hijos de padres que no están dentro de la comunión católica y ahorita ya también algunos católicos que no les permiten disfrazar a sus niños. ¿Qué les pasa a estos niños? Pues, un dolor tenaz, pues, porque ven que todos los compañeritos la están pasando bueno, están contentos, se están divirtiendo de una manera muy sana, muy inocente, digámoslo así. Y entonces, los pobres allá, arrinconados, sin poder hacer nada, pues, es una cuestión como muy triste. Y aquí, a los adultos, yo les quiero hacer como un llamado a atención. Ponte en los zapatos de un niño. ¿Qué siente un niño al no poder vivir esta, digamos así, esta celebración? ¿Qué sentirá ese niño? Es, es como algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, en la Navidad, que es verdad. O sea, la Navidad es, es la celebración del nacimiento de Jesús. Y para eso sirve la Navidad, para celebrar que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es una maravilla. Que tú y yo estamos salvados gracias a ese acto, a ese acto de Jesús. Pero la fiesta se ha juntado mucho con esta cuestión de dar regalos. Y entonces, objetivamente, un adulto cristiano dirá, no, eso no es lo propio. Eso es regalar, eso es materializar, eso es inundarnos de todo ese comercio que nos han querido meter por los dos. Pero, pues, a un niño esto de pronto no es tan claro y le va a causar mucho dolor. Así tú se lo expliques. ¿Ya? Y entonces, pues, se desaprovecha una oportunidad bonita para compartir un regalo y se convierte aquello, pues, en una celebración muy teológica, muy etérea, en vez de aprovecharla para hacer algo bonito con ese niño, darle un regalo, una sonrisa. Entonces, no, es que eso es materializar. Calma, calma. Mira cómo tú puedes hacer que ese regalo transforme el corazón, sea algo bondadoso. Lo mismo en Halloween, en vez de, digamos así, ver a Satanás en todo y cancelar todo tipo de celebración, mira cómo tú puedes cristianizar esto. Ya muchas personas lo están intentando y entonces, por ejemplo, con relación al día de los niños, perdón, al día de todos los santos que es el primero de noviembre, entonces, se disfrazan los niños de santos o de algo bondadoso o un servicio de la comunidad, de policía, de bombero, algo bonito, ¿sí? Y se les enseña, se les catequiza. Conozco incluso en algunas partes donde le dan a los niños dulces para que los repartan ellos. Es un sacrificio que les están enseñando a hacer a los niños. Fuerte, interesante, pero hay que hacer una muy buena catequesis. Y por otro lado, bueno, yo les comparto mi experiencia. Yo casi todos los años de, casi todos los 31 me disfrazo y lo que hago es dar dulces y dar estampitas de santos para que el niño no se vaya solamente con algo que le va a hacer mucho daño a su barriga, sino que también se vaya con algo que le puede servir mucho para el resto de su vida y que va a ser muy significativo porque como todo el mundo le da dulces y nadie le da algo diferente, seguramente esa estampita le va a hacer orar, le va a hacer acercarse a Dios, la va a tener como algo muy especial en su vida porque ese día es muy significativo para los niños. Otra cosa que yo recomiendo a los padres que hablen con sus hijos de qué te quieres disfrazar y por qué te quieres disfrazar de eso, eso qué significa para tu vida, que sea un día muy pedagógico, un día de compartir mucho en familia, es básicamente lo que tengo que decir respecto del Halloween. Pues muy claro qué orientaciones tan pedagógicas trae Felipe, qué importante es hacerlo y yo descubro en lo que tú nos acabas de compartir, aparte pues de darle un sentido mucho más equilibrado a estas fiestas que a veces son tan comerciales, ahora son más culturales, más culturales, es darle un enfoque pedagógico y sacar provecho de la fiesta para proteger a los niños, creo que esa es contrarrestar toda esa carga negativa, ¿no Vivi? Sí. Y creo que Felipe nos deja grandes enseñanzas para esa celebración y el énfasis, Halloween, la fiesta antes de los santos, de vísperas. Y encontrar un espacio también para divertirse, como decía yo en alguna de mis redes, un espacio para divertirse en una sociedad que está fracturada por cosas muchísimo más graves que ponerse un disfraz de elefante, un disfraz de flor o un disfraz de superera, disfraz de superera. Exactamente. Pues Felipe, muchas gracias por compartirnos estas reflexiones, ya el tiempo se nos agotó lamentablemente y de verdad que nos deja pensando e invitándonos a ser sumamente creativos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Dios les bendiga, me perdonan que es que yo cuando me siento en la palabra a uno. Ahí está bien, perfecto. No te interrumpimos por eso, porque justo queríamos eso que tú nos acabas de compartir. Bueno, espero que les haya gustado, Dios les bendiga, que tengan una feliz mañana. Vale, gracias, muy amable. Bueno, pues, Vivi, hemos llegado al final de nuestro magazine hoy en familia, en emisora Mariana, qué importante hacer este tipo de reflexiones, calmanas, tranquilas, bonitas, es muy chévere. Yo sé que hasta el doctor Luis Álvarez se divirtió, que ya nos está esperando por ahí, pero él no tiene ningún problema, yo sé que hasta él se divirtió y ahora le pregunto de qué se va a disfrutar. Sale a pedir dulces, no, esta vez no se sale. Comprese un paquetico de dulces y usted le da unos a su papá, a su papá, a la mamá, y así. Así exactamente. Bueno, nos vamos entonces. Gracias a Fray, gracias a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo por aquí, también Isabel Carotzo que nos estuvo escribiendo, María Mirta Ernst y pues un abracito para todos ellos. Dios los bendiga, que pasen un buen día y pues siempre seremos con ustedes. Un solo corazón. Chao, chao.